Música Segundo bloque de Motomax por Garage TV de esta semana Y estamos en el circuito de La Barda, en Neuquén Donde es muy raro ver barro, pero esto fue la fecha de campeonato argentino Ya a esta altura ustedes habrán visto los resultados de la fecha siguiente Que fue Manzano Brujo, otro de los grandes trazados que tiene el campeonato argentino Y por supuesto, esto es mérito de la CONAM Que va eligiendo verdaderos circuitos de motocross super naturales Aquí lo teníamos al flaco Fanelo, peleando con Marco Schmidt En la primera manga, les vamos a hacer un resumen de la categoría MX1 Donde había una gran novedad, la vuelta de Jeremia Fernández a las pistas Realmente todos muy contentos con la llegada de este ex campeón argentino El primer argentino en la historia sin clasificar en un ama motocross Hace ya bastantes temporadas atrás, más de 10 años Y siguiendo los pasos de Claudio Pese que había sido el primero en lograrlo en Supercross Allá en el año 73 en el Coliseo de Los Ángeles Seguimos viendo las acciones aquí en el barro La primera manga iba a quedar en manos del piloto de Yamaha Quien lidera el campeonato, el flaco Fanelo Que aquí pasa enfrente de nuestra cámara Esa era la caída de Marco Schmidt Donde se equivocaba en esa canaleta Sin mayores consecuencias, pero por supuesto perdiendo tiempo Ahí pasaba Darío Arco por detrás Que iba a quedar en la segunda colocación Tercero se recuperaba Marco Completando los tres primeros escalones de esta primera batería Cuarto era el piloto oficial Honda, Joaquín Poli Quinto Sebastián Sánchez El pampeanito volador Sexto otro de los pilotos del ala dorada Rodrigo Landa Y séptimo quedaba Jere Fernández Mientras tanto en la subclase B Matías Castillo se llevaba esta primera batería Seguido de Lucas Hernández Tercera colocación para Matías Agne El piloto que representa a Río Negro Y ya con las acciones de la segunda manga Marco Schmidt quería recuperarse De ese pequeño error que había tenido Se llevaba el hot shot Aquí veíamos todos los problemas detrás Lo que sucedía Iba a liderar Marquito por algunos minutos adelante Hasta que nuevamente el flaco Fanelo tomaba el control Y se llevaba esta manga sin problemas Como así también la general Segundo iba a quedar Joaquín Poli con la onda oficial Tercero Marco Schmidt Cuarto el Seba Sánchez Y quinta posición para Jeremia Fernández Lamentablemente Darío Arco abandonaba Y así se dían importantes puntos Esa remera con el 9'25 era Jere Fernández Así que la alegría de todo el ambiente del motocross Por la vuelta de un verdadero grande Mientras tanto en la B Matías Agne se llevaba la victoria Y la general seguido en este caso Por Alejandro Notario Que ha sido un poco el dominador De la B en esta temporada Tercero era Brian Seyes En las generales Fanelo, Poli y Schmidt para la MX1 Mientras tanto Sagne, Matías Castillo y Nicolás Sastre Los dos mendocinos siguiendo al río negrino En la subclase B En la MX2 Y vamos a tener buena batalla Donde Agustín Poli ganaba la primera manga Seguido de Nahuel Krieger Tercero Nico Fanelo Cuarto Franco Calveras Quinto Jerónimo Zapata Bacur Mientras tanto en la segunda batería Nahuel Krieger se llevaba la victoria Y la general El piloto YPF Haciendo Galas de todo su manejo Segundo quedaba Leonardo Díaz Que había tenido problemas en la primera manga Tercero Agustín Poli Cuarto Calveras Y quinto Nico Puch de Maza Mientras tanto en la subclase B Franco Mieres Se llevaba la general Seguido de Nico Mana Y Grazano El representante De Pehuajó Franquito Que también hacía Otra vez Un muy buen podio Este fue el resumen de la barda Música 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 ¡Gracias!